Gracias a Dios se pudo inaugurar justamente cuando se cumplen los 200 años de la creación de la bandera nacional por Manuel Belgrano. Fue un acto muy emotivo, muy bonito, en que la gente participó mucho y estuvo presente ante tal importante acontecimiento. Quiero felicitar desde aquí a la Escuela 296 Primaria, que fue la organizadora del evento e hizo un trabajo magnífico. Nos costó bastante tiempo el hecho de que se pudiese conseguir una empresa que ofeciese seguridad en el arreglo del mismo. Luego contratamos de varias ideas y venidas, contratamos una empresa de Galvez que la pintó en forma completa, se vio la parte superior en qué condiciones estaba y al fin pudimos pasar el cable de acero y pudimos inaugurar. Siempre fue no solamente decisión de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, pero por ahí cuando una comuna contrata debe tener toda la seguridad por el tema de los empleados que trabajan. Y bueno, gracias a Dios se nos dio, se pudo hacer, estaban los fondos, que siempre los fondos estuvieron para este arreglo y también colaboró, ¿no es cierto?, también de una forma muy activa la comisión de los 125 años de la Fundación de López y en el marco de estos 125 años pudimos concretar un deseo tan importante. Linda oportunidad esta, ¿no es cierto?, para que a lo mejor los ven los mismos chiquitos o los papás la nota, que sepan que debemos cuidar entre nosotros lo que es común. Porque estas son, nosotros siempre trabajamos con los chiquitos en la escuela primaria tratando de que ellos entendieran qué es lo propio, lo ajeno y lo común. Esto es lo común. Y dentro de lo común lo que pedimos es mucha colaboración para que se cuide la plaza. En muchas oportunidades ponemos flores y demás y al otro día aparece el cantero patas arriba. Vamos a tener un poquito de responsabilidad para que nuestro pueblo luzca mejor. Estamos muy felices con la construcción porque como todos pueden ver está bastante adelantada la obra, son cuatro aulas. El dinero en lo que respecta, ¿no es cierto?, a materiales de construcción lo ha puesto la provincia, ¿no es cierto?, alrededor de 400.000 pesos. Y todo lo que es mano de obra es pago por la comuna. Si bien los empleados que están trabajando en este momento no son comunales, prontamente, ¿no es cierto?, para hacer este otro tipo de trabajos se van a incorporar. Porque, bueno, queríamos en algún punto asegurar también que los servicios comunales se cumpliesen en su totalidad. En realidad cuando se hizo el convenio, porque o sea, la comuna firma un convenio para ofrecer esta mano de obra gratuita, ¿no es cierto?, firma un convenio por tres meses, 90 días. Pero yo me imagino que a lo mejor a fin de julio o de agosto ya vamos a poder, digamos, inaugurar. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros hacemos paredes hasta el final y hacemos galerías, piso y demás, pero no hacemos techo porque no tenemos gente capacitada para eso. Pero consideramos que en dos meses ya puede estar en condiciones de comenzar a funcionar. De hecho, ¿no es cierto?, esas aulas son las que el Ministerio de Educación de la Provincia garantiza para la educación de la Escuela 521, que sabemos que funcionó siempre, ¿no es cierto?, en el Nuevo Central Argentino, pero ahora el edificio ya no está en condiciones. Así que cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el Gobernador, bueno, en forma urgente, aparecieron los fondos y comenzamos la construcción. La provincia está satisfecha por el hecho de que existe un núcleo educativo en la localidad que comprende el nivel inicial primario y ahora también el nivel medio. Cada uno de ellos va a tener su entrada y su entrada particular por Rioja o por Avenida López, ¿no es cierto?, no interfiriendo en las actividades de los otros grupos. Gracias. Gracias. Gracias.